¿Usted viene para el casting? ¿Se ha visto como cobertura? Nuestra marca es comercial, está disponida por todo el mundo. ¿Y usted va a salir así? ¿Acaso tiene un trabajo? No, señora, necesito dinero. Pero espera, por favor, espero que no sea igual. Sí, tengo que dejarlo. Es que no puedo hablar, ¿cómo sabías? Hola. Hola. ¿Se viene para el casting? Sí. Bueno, creo que de hecho no hace falta que no haga más, me recuerdo impresionada. De hecho, lo haces y dice a ver si aprende, está como de vestida, por lo menos. Ya, ya va a estar. Hola. Hola, Isabel. ¿Qué pasa? Bueno, 25 horas y 10 horas. Ahí tienen, 15 horas. Ahí viene. 30 horas. ¿Cuál es la miel? ¿Cómo? Gracias por ver el video.